Mi nombre es Juliette del Alcázar, soy quien dirige el programa de música de la Ciudad Educadora. Cada año los instrumentos que tenemos requieren de un mantenimiento y de un cambio de algunos elementos. Tenemos más o menos unos 100 instrumentos entre cuerdas trotadas y estos elementos se reemplazan cada año gracias al aporte de la Asociación de Padres de Familia. En este año nos han llegado los elementos de cambio y de mantenimiento y queremos mostrarles. Hemos comprado arcos para los cuatro instrumentos, violín, viola, violonchelo, contrabajo, cuerdas, soportes, puentes, colofonias. Estos aparatitos que ven acá son los puntales para reemplazarle a algunos que están deteriorados. Hola, yo soy Angélica Céspedes, soy la profesora de contrabajo y a continuación queremos mostrarles para qué se usa cada accesorio que se compra aquí para las orquestas. Estos son los puntales para contrabajo y para violonchelo. Los puntales son estos palitos que tienen los instrumentos por debajo que sirven para graduar la altura para cada niño. También tenemos los arcos que son como el principal accesorio del instrumento, el principal acompañante. Lo que sucede con esto es que las cerdas, que son un montón de pelitos aquí, se van rompiendo por el uso de los chicos y pues es necesario como ya comprar nuevos arcos. Hay de diferentes tamaños, tanto para los chicos que están en tercero, cuarto y ya como para los más grandes de séptimo y sexto. Hola, mi nombre es Alexander Gómez, yo soy el profesor de viola. Yo les voy a mostrar esto que está acá que se llama colofonia. Esto es una resina que la extraen del árbol y esto sirve para frotar el arco o las cerdas del arco. Las frotamos y las pasamos tal cual como si la pasáramos por la cuerda. ¿Y esto para qué va a servir? Esto va a servir para la sonoridad que va a dar el arco junto con la cuerda. Este puente es una pieza de madera, es tallado y puesto a punto, así se llama, por un luthier, una persona experta en construcción y reparación de instrumentos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge López y soy luthier, luthier de cuerdas frotadas. Las cuerdas frotadas son las que se componen del violín, viola, violonchelo y contrabajo. Tengo 35 años de experiencia en el oficio, soy constructor de instrumentos y reparo también. En este momento me encuentro aquí en la institución haciendo el mantenimiento preventivo y haciendo algunas reparaciones y restauraciones del instrumental de la institución. Estos puentes están colocados en la parte del centro del instrumento, todos los instrumentos lo tienen. Tienen a torcerse y también se pueden partir por diversos motivos. Damos las gracias de todo corazón a la Asociación de Padres, que son todos los papás de este colegio, por aportar en este proyecto que es un sueño y que sus niños aprovechan muchísimo.